Saludos cordiales, gracias Ecuador por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las elecciones del pasado 19 de febrero se cumplieron sin mayores contratiempos. Las tensiones aparecieron o surgieron al momento del escrutinio. Fue ahí que se prendieron o se expresaron ciertas manifestaciones de ansiedad, de zozobra. Las empresas encuestadoras tuvieron su propio forcejeo frente a las diferencias en los resultados. El país estuvo en vilo durante las horas posteriores a la difusión de los números y de los resultados. El sistema de conteo rápido que diseñó el Consejo Nacional Electoral a esta hora podríamos decir que no funcionó. La demora en el escrutinio produjo reacciones de inquietud. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hicieron un pronunciamiento en atención a la tardanza. De igual manera se expresaron en otros ámbitos la iglesia y los empresarios. La ciudadanía estuvo en las calles. A esta hora el Ecuador asiste a lo que se llama un balotaje o segunda vuelta para definir quién será el presidente del Ecuador desde el próximo 24 de mayo. Las elecciones, los resultados, la democracia, las tendencias y los desafíos del nuevo gobierno son algunos de los temas que vamos a presentar en el transcurso de esta noche aquí en el panel de Hora 25. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Se encuentra aquí en los estudios de Teleamazonas María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa es del movimiento Alianza País. También nos acompaña César Monge. César Monge es militante del movimiento Creo. Agradezco la presencia de Francisco Rocha. Francisco Rocha es analista de temas sociales, de temas políticos. Y nos acompaña Polivio Córdoba. Polivio Córdoba es el principal de la encuestadora Sedatos. Gracias entonces por estar con nosotros, Martina. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, amigos televidentes. Y buenas noches a nuestros panelistas. La promesa de transmitir los resultados del binomio a la presidencia hasta las 22 horas del domingo 19 de febrero fue una que el Consejo Nacional Electoral no pudo cumplir a tiempo. Estas elecciones, por supuesto. El estrecho margen que dividía a Moreno del Triunfo en una primera vuelta o alazo de clasificar a una segunda vuelta sumió al país en una resaca electoral que calentó las calles y que evidenció más que nunca que vivimos en un Ecuador con dos mundos o realidades diferentes. Ese retraso y aquella polarización podrían definir la estrategia política que despliegue en Alianza País y creo en esta la ya irreversible segunda fase de la contienda. Domingo 19 de febrero, jornada electoral decisiva en la que un solo Ecuador se sumió en dos realidades diferentes. En una se proyectaba el triunfo electoral rotundo del binomio oficialista en primera vuelta a través de medios estatales e incautados y en la sede de Alianza País. Resultados no oficiales del exit poll o de la encuesta a boca de urna. No habría una segunda vuelta electoral y Lenín Moreno habría sido elegido presidente del Ecuador. Está por encima de la banda de error que es más o menos dos. Tener con dignidad. Nosotros esperamos esa reacción por parte del candidato perdedor. Hemos ganado las elecciones en justa ley. En otra, se entretenía la posibilidad de una segunda vuelta en los medios privados y desde las filas de los movimientos alternos al oficialismo. En otro país, Lenín Moreno 39.4% según el exit poll de ese dato termina en primer lugar 39.4%. En segundo lugar, Guillermo Lazo de la Alianza Creo Suma 30.5%. La primera opción no ha logrado sobrepasar el umbral del 40%. Hasta el momento indican que habrá segunda vuelta electoral. Las distancias de esas realidades paralelas no se acortaron, pues los datos oficiales que prometió publicar el Consejo Nacional Electoral a las 22 horas del domingo no llegaron ni en ese ni en los días siguientes. Con respecto a estas actas rezagadas, se están procesando de los sectores rurales distantes y entre hoy y mañana tendremos datos consolidados, definitivos de este proceso electoral. Se arribaron cifras intermitentes que dieron cuenta del estrecho margen que separaba Moreno y Lazo de la primera o de la segunda vuelta. Y que marcaron, según el Consejo Nacional Electoral, la siguiente tendencia. ¿Es posible que ese 4.8% que falta por escrutarse matemáticamente o estadísticamente cambie el resultado y evite una segunda vuelta electoral? No, no es posible. Pero lo que hay que esperar para resultados oficiales es que esté en 100%. Cifras que también marcaron la pauta para movilizaciones ciudadanas reclamando transparencia y celeridad en las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como otras ciudades. Nos quiere ver la cara, insulta nuestra inteligencia. Nos tienen tres días parados aquí cuando ya tenían que haber dado unos resultados que por matemáticas son segunda vuelta. Nosotros queremos transparencia en las elecciones, lo que queremos es que se respete nuestro voto. Así las cosas, la resaca electoral de febrero ha sido en Ecuador la más prolongada de la última década y quizá la que más ha dividido a la opinión en la prensa y en las calles. Si vivimos en el país que dibujan los titulares del telégrafo con un Lenín Moreno ganador y vedores internacionales que destacan transparencia, o en el que recoge la hora con una posible segunda vuelta y un Quito que defiende la democracia en las calles, será tema a capitalizar para las tiendas políticas y a definir para la ciudadanía. Bien, vamos entonces a provocar este diálogo que hemos planteado en base a lo que acabamos de ver y a lo que hemos anunciado. Francisco, yo había señalado al presentar que las elecciones se cumplieron con cierta normalidad, no hubo dificultades salvo algunos episodios muy aislados. El escrutinio es el que provoca esta tensión. Su apreciación, por favor. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos y a todas, como es ahora la costumbre, digamos, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que este proceso inició viciado. ¿Por qué? Cuando digo viciado es que el cambio a último rato de normas que están previstas en las leyes, en el Código de la Democracia, generaron dudas. Y claro, estas dudas se fueron transformando en certezas a final del día del 19 de febrero. ¿Por qué esto? Primero, el incremento del padrón en más de un millón, un millón y medio de votantes. Si tú comparas lo del INEG con lo que presentaba el Consejo Electoral, hay un 14.55%. Estas dudas que luego se iban transformando en unas certezas, frente a una actuación del señor presidente de la República inmiscuido en la campaña, dando él resultados, diciendo qué es lo que iba a pasar, generaban más dudas. Creo que el Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo mal fue contratar un conteo rápido. Porque no es función del Consejo Nacional Electoral contratar eso. Él está para dar los resultados. ¿Cuándo? En la audiencia de escrutinios. Y nos despreocupamos, Andrés, por esperar este avance de este conteo rápido, nos despreocupamos por cómo iban funcionando las juntas de escrutinios, digo, las audiencias de escrutinios. Este ha sido un proceso normal en términos comunes, pero bastante, bastante dudoso en términos de lo que se vino generando en el estado de propaganda que hemos vivido estos tiempos años. Muchísimas gracias. Polivio Córdoba, su apreciación, por favor. Bueno, el 19 de febrero, pues yo creo que tiene que ser recordado mucho, porque después de 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, pues ha habido una expresión, que es una expresión mayoritaria de la población respecto del candidato oficial del gobierno, del partido y de los otros candidatos. A mí me parece que lo más importante es la forma como reaccionó la población. Si vemos nosotros, pues que la población, si tomamos en cuenta la votación del candidato moreno, que en términos totales, los votos totales, o sea, considerando también los nulos y blancos, alcanza el 36%, en cambio la votación de todos los candidatos de oposición alcanza el 64%. ¿Qué es lo que se observó durante el escrutinio? Se observó, pues, desde luego, que los partidos que debían ir unidos, digamos, como oposición, simplemente, pues, hicieron de que la población haga lo que estaba mencionando con anterioridad. Cuando nosotros le preguntamos a la población, ¿ustedes consideran que la oposición debe unirse y tener un solo candidato? La población dijo, no, quisiéramos tener opción de seleccionar al candidato que presente el mejor plan, que presente la mejor oferta, digamos, ya de gobierno para votar por él. Y eso es lo que se dio. Bueno, lo que usted señala en el sentido de que un 60% está, digamos... 64. O 64 está en contra del oficialismo. Igual podríamos decir que un 70% está en contra de Guillermo Názar. Bueno, lógicamente. No se puede decir lo contrario. Si tiene 30 puntos el uno, con una oposición que alcanza con la suma de los otros candidatos al 64%, esa oposición ahora, con la segunda vuelta, es la que tiene que definir el futuro del país. Así es. Entonces, es un 70% que va a definir el futuro. Esa oposición, justamente, si se habría unido, a lo mejor serían otros cantantes. César, por favor, su punto de vista. Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias por la invitación. Y primero que nada, un agradecimiento, no a quienes votaron por Creo, que sería el agradecimiento lógico y sencillo, un agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano, que con su presencia en las calles, evitaron lo que se quiso perpetrar, que fue, y con su presencia y con su presión social, evitaron lo que se quiso aquí en general. Pero no es todo el pueblo ecuatoriano, César. No es todo el pueblo ecuatoriano. Yo no estoy diciendo que es todo, digo que es una buena parte de la población. 5 mil gente, 6 mil gente, en el mejor de los casos. Y todos los que estaban escribiendo y hablando en el internet, y todos los que estaban comentando a sus vecinos, a sus primos, es incuantificable para efectos de mi punto. Pero lo que sí es que esa presión social hizo que el CNE pensara dos veces antes de forzar algo que no representaba la voluntad popular. ¿Usted cree que fue la presión ciudadana? Yo creo que hubieron algunos elementos, pero ese, yo creo que, y usted ha dado aquí algunos, los organismos, digamos, instituciones, empezaron a manifestar y eso, evidentemente, ayudó a la presión social. Pero vamos a los puntos que se han mencionado un poco aquí. Yo coincido con Francisco. Este proceso nace viciado, no solamente por lo que pasó el domingo, nace viciado por la conformación del Consejo Nacional Electoral. Todos sabemos que, digamos, es costumbre que después de que pasas a ser presidente del Consejo Nacional Electoral, luego suceden un par de cosas. Primero sale feliz luego con un carnet de afiliación de Alianza País, como lo hizo el señor Domingo Párez, o te vas a trabajar al escritorio de Rafael Correa, como el señor Omar Simo. Así que nace viciado porque estos personajes, no importa si es Pozo, Nubia Villasís, ahora que hay este show de Dimes Directes, es lo mismo. El CNE se debe al Gobierno Nacional, y la prueba de esto es que cada vez que hemos ido a presentar denuncias, nadie dice pío, no dice nada. Es la reacción del perdedor, siempre. Bueno, no, es la realidad que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, tanto así que una denuncia que yo personalmente puse de cómo Alianza País en la campaña anterior utilizaba recursos de gobiernos extranjeros en la campaña, y si esto fuera mentira yo estuviera preso, alguien me hubiera demandado, y la denuncia la hicimos con pruebas, el CNE nunca dijo nada. Pero más allá de eso, también vale la pena mencionar que lo que dice Polivio Córdoba es interesante, es decir, esta expresión en contra, es decir, la mayoría de los votantes dijeron, ¿sabes qué? Ya no más de esto, ya no más de la corrupción, ya no más del abuso, ya no más de la prepotencia, y donde sí difiero contigo es que, tú dices, ¿se puede decir que el 70% entonces estaba en contra del aso? Podría decirse, pero mira lo que ha pasado en las pocas horas posteriores a la elección. Los líderes políticos que representan votantes, porque esa es la realidad, No, no, todos los líderes políticos, Paco Moncayo ha dicho, vea, yo por el señor de Alianza País, no puedo votar, porque es el continuismo de lo mismo, de la corrupción, de GLAS, de Petroecuador, de todo lo que hemos visto, y que ha escandalizado al país. Ok, gracias César. María Fernanda, por favor. Bueno, primero buenas noches Andrés, y gracias por este panel tan equilibrado, no solamente soy la única mujer, sino que estamos aquí frente a la encuestadora del candidato perdedor, al vocero del candidato perdedor, y al analista de ese mismo partido perdedor, y me encantaría, pues, que el experto en números y cifras nos diga quién ha sido el rotundo vencedor de estas elecciones. Es decir, Lenín Moreno, 39.35%, amplia mayoría en la Asamblea Nacional, evidentemente, con 74 escaños para Alianza País, sin que se haya cerrado el escrutinio definitivo, y finalmente, una victoria contundente en la consulta popular. ¿Quién es aquí? El gran vencedor, el gran vencedor es Alianza País, es Lenín Moreno, y eso solo se debe al maravilloso pueblo ecuatoriano, a la acogida del pueblo ecuatoriano, de la propuesta de Lenín Moreno, de los grandes logros de la revolución ciudadana, del cariño gigante, y me consta, de hombres y mujeres de este país que quieren y confían en la palabra de Lenín Moreno, ¿no? Eso en primer lugar. Quisiera mencionar algo, se dice, la ciudadanía salió a las calles, ¿no es cierto? Eso realmente el Ecuador lo sabe, ¿no? Fueron algunos militantes de Creo y otros movidos por Creo que aparecieron a tomarse las calles, a interrumpir la tranquilidad de la ciudad esa noche, antes de que inicie el escrutinio de la primera acta. Es decir, tenían todo un guión montado, y lo sabemos, planificado para generar presión, chantaje, desorden. Se dijo incluso que iban a incendiar Quito, cuando Quito es una ciudad pacífica, una ciudad democrática. Las elecciones fueron una fiesta democrática en el Ecuador, se muestra una institucionalidad consolidada en estos 10 años, y por supuesto, tenemos inconformidad en ciertas cosas del Consejo Nacional Electoral, pero ¿cómo se procesan? Se procesan democráticamente y utilizando los canales institucionales. ¿Cómo se hace eso? Impugnando, pidiendo aclaraciones y pidiendo que se aclaren las inconsistencias de las actas. Hay que reconocer que muchas de las demoras del escrutinio se debieron a conatos de incidentes en lugares de votación, donde por cierto, Lenín Moreno tenía la mayoría de la votación. Así es que no es la ciudadanía porque el pueblo ecuatoriano es pacífico, el pueblo quiteño es pacífico, no le gusta el caos, no le gusta el desorden, a veces pensaba que estaba volviendo a ese oscuro pasado donde se interrumpían la circulación de la ciudad, había mucha agresividad, había realmente presión a la ciudadanía, mi papá, que es un hombre ya de edad, decía que le golpeaban el capó del auto para que pite y si no pitaba, le insultaban. Esas cosas a los quiteños no nos gustan, al país no le gusta y por cierto, reitero mi cariño, me abrazo y mi agradecimiento al pueblo ecuatoriano que le dio la victoria rotunda al candidato Lenín Moreno y a la opción de Alianza País. Lo que dice María Fernández es absolutamente cierto. ¿Alianza País ganó? No, no. ¿Quién puede demostrarle que no ganó Alianza País? No, a ver, tú estás diciendo que lo que dice Alianza País es enteramente cierto. Primero que nada, primero que nada, el señor Roche, hoy es la primera vez que lo conozco, Rocha, 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 bueno, hasta me he equivocado con su apellido, pido disculpas, es la primera vez que lo conozco en persona, le he dado la mano, no conocía, que aquí María Fernández lo había titulado como analista de Creo y con respecto a las encuestas del señor Polivio Córdoba, yo en más de una ocasión en las cadenas sabatinas lo he visto al presidente pues presentar encuestas del señor Polivio Córdoba, ¿será que también es encuestador de Correa? Estas son cosas... Pero vamos a añadir eso, esto es... Alianza País ganó, esto es pirotecnia, pirotecnia política lo que estamos escuchando. Yo pienso que el experto en números tiene que decirnos quién ganó. ¿Quién ganó? Por supuesto, claro que sí. Pero si me deja terminar, si María Fernanda, yo no la he interrumpido, pido también un poquito de respeto. Entonces, ecuatorianos, aquí hay algo muy importante que ustedes acaban de escuchar. Todos ustedes, quienes salieron a las calles, todos los que escribían en las redes sociales protestando por cosas como estas, actas encontradas en la basura, en la basura, actas que jamás debieron haber terminado en la basura, todos ustedes que reclamaban, ustedes no son ciudadanos, ustedes no son ciudadanía. Esto es lo que nos viene de decir aquí a este programa. ¿quién ganó las elecciones? El 19 de febrero. Ahora, yo sí reconozco las cosas que debo reconocer. Yo no actúo como actúa Alianza País, que antes de que los resultados estén, digo, ya ganamos, no, aquí hubieron unos resultados que son los finales que hemos visto, quienes no los aceptan son los señores de Alianza País, por eso Nubia Biasis sale dándole palo al señor Pozo, ahí, entre compadres se matan, diciendo, no, no, tú estás mal, espérate un ratito, y Rafael Correa hasta el último minuto no quería aceptar que había segunda vuelta. Yo sí vengo a este canal a decir, sí, hubieron dos personas que pasaron a la segunda vuelta, en primer lugar el señor Lenín Moreno, en segundo lugar Guillermo Lazo, pero quien no quería reconocer esto era el gobierno nacional que se rehusaba a admitir que había segunda vuelta. María Fernanda, a ver. Por favor, o sea, ahí lo que pasa es que hay que saber respetar a las instituciones, mientras el Consejo Nacional Electoral no diga, este es el resultado oficial definitivo con el 100% de actas escrutadas, uno no puede salir a decir, esto es así o esto es asado o avanzar criterios, esa es la verdad, pero con la información que tenemos del escrutinio hecho hasta el momento, es evidente, ¿no?, que hay un candidato que es el candidato de Alianza País que tiene el 39.35% sin contar con las actas que han sido impugnadas por Alianza País. Cuando Alianza País tiene una inconformidad o encuentra inconsistencias, utiliza el canal institucional adecuado, es decir, impugnar. Ya lo hicimos a través, por cierto, del candidato primero a la Asamblea, José Serrano, que tuvo más votos que el candidato perdedor a la presidencia, porque tuvo más votos que él, dijo, aquí, venimos a impugnar, aquí queremos aclaraciones de estas inconsistencias. Y ahora hemos descubierto que hay muchas más actas donde efectivamente hay inconsistencias y tienen que pasar por un proceso de aclaración. Pero yo creo que cualquier persona que sabe de aritmética básica sabe que Alianza País tuvo un triple triunfo el domingo 19 de febrero gracias al apoyo, al cariño y a la confianza del pueblo ecuatoriano, de quien estamos, por supuesto, muy agradecidos. Es verdad, Pancho. Andrés, que es verdad, que la primera minoría la tiene, no, la primera minoría la tiene Alianza País, nadie ha discutido eso. En el primer puesto de ejecutivo tiene el número más alto en la asamblea. Déjame agradecerle que ya me ha afiliado doña María Fernanda a Creo. No, si hubiese afiliado créame que estaría luchando y tendría otros argumentos para defender esa segunda minoría. Yo he sido afiliado, yo he militado y lo que su papá, César, le ha contado o le ha recordado cuando golpeaba, eran ustedes cuando salían a funda, cuando eran más revolucionarios y ahí no se quejaban. Ustedes sacaron en la Corte Constitucional a los ministros a patadas, ustedes sacaron al Congreso Nacional María Fernanda, no nos vengan a decir ahora que son prácticas de otros y que esta es una ciudad pacífica. Por suerte Quito sabe reaccionar, es una ciudad pacífica, es una población pacífica, pero sabe reaccionar. Coincido plenamente con usted que somos personas pacíficas y que a los quiteños no nos gusta la violencia y no nos gusta que se diga que se va a incendiar Quito. Eso a los quiteños no nos gusta. Bolivio Corvo. Muy amable, muchas gracias. Sí, yo estoy aquí en una función profesional y a mí me parece que quienes más tienen que ser fieles a las realidades son los políticos. Los políticos tienen que presentarse ante la población tal como son y por eso es que cuando se dicen imprecisiones, los políticos son los que tienen menos credibilidad. Espero que me permita hablar. Sí, 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 no, se está muriendo la cabeza. Por ejemplo, dice María Fernanda que el encuestador del candidato, por favor, con todo el respeto que se merece una dama, yo le pido que por favor rectifique ante el país la aseveración suya. yo no soy aquí, primero, no soy encuestador, yo soy matemático, yo hice un PHD justamente en todo lo que significa investigación social, investigación económica, investigación política. Diez años fui director de estudios de las Naciones Unidas en diferentes países y llevo 42 años aquí. No voy a venderme por nada, pero tampoco voy a aceptar que se me diga que soy un vendido, como me dice la dama. Esto, por favor, y permíteme, han tenido suficiente tiempo y también quiero tener por lo menos algo para decir, me dijo la pregunta, ¿quién es el ganador? Ninguno. Porque ninguno llegó al 40%, pues. Pero si un objetivo tiene el 39 y el otro tiene el 30, hay uno que está por 28. Es un ganador parcial, es un ganador de las minorías. De otra manera, ya el señor Lenín Moreno, muy respetable, ya sería presidente y no habría segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerse la realidad que es, Andrés. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante y seguimos aquí en nuestro programa Hora 25. Hora 25. Estamos de Hora 25. Ecuador atenderá a la primera, segunda vuelta electoral de los últimos ocho años. Alianza País y la Alianza Creo Suma disputarán la presidencia el 2 de abril, habiéndolo triunfado la candidatura de Lenín Moreno en 13 provincias y la de Guillermo Lazo en 11 durante la primera vuelta. Sin embargo, con el 60% del voto apostado en opciones alternas al oficialismo y con las calles polarizadas de Entre País y Creo, atraer a los electores de los seis candidatos presidenciales que quedan fuera de la contienda será un elemento determinante sobre el triunfo del futuro presidente. Analizamos entonces ese panorama en el siguiente reportaje. Así transcurrió el día después con las calles calientes. Las dos fuerzas políticas que clasificarían a una segunda vuelta se proclaman víctimas de fraude electoral en la primera. Vemos con preocupación que el Consejo Electoral hace un anuncio de que interrumpe los conteos. No podemos nosotros permitir que interrumpan el conteo. Esto es un propósito de fraude. Hemos planteado una denuncia sobre actas de inconsistencias que ya la tiene el presidente del Consejo Nacional Electoral. Una vez que la presión callejera llevó al Consejo Nacional Electoral a bautizar una segunda vuelta sin bendecirla en palabras de Diario Expreso, el presidente Rafael Correa denunció en Twitter que si alguien debiera hablar de fraude debería ser Alianza País. Todos los de Exitpol, cuatro, excepto Sedatos, nos daban desde el 40,6% hasta el 46% de votos. Esas acusaciones aún deben analizarse y confirmarse. Pero lo cierto es que la organización política que mejor capitalice los reclamos ante la ley y en las calles podría adjudicarse una ventaja política importante, aunque no decisiva, en una virtual segunda vuelta. para una ventaja más evidente sería necesario el apoyo de quienes votaron a otras seis candidaturas de la contienda. Esas candidaturas lo saben y anuncian antes de que se proclamen resultados oficiales. Votaremos por la candidatura del señor Lazo. Apoyaríamos a cualquier persona que de la oposición saque el primero o el segundo puesto. He recibido la llamada del señor Lazo. Unión ecuatoriana apoyará y se sumará una opción presidencial que se comprometa a terminar con el continuismo. Pese a que los puentes de entrelazo y estos antiguos rivales están presentes, no queda claro si la misma conectividad existe con sus electores. Moreno acusa la importancia de aquello y empieza a edificar vías de acceso directo a esos votantes en la prensa y en las calles. Pero aparecieron candidatos valiosos como el general Paco Munkay, el señor Iván Espinel, la abogada Cintia Viteri, el señor Dalo Bucaram que tiene también su espacio político bastante identificado y claro, decantó nuestra votación hacia allá. Sí, sí, viniendo a agradecer al querido pueblo de Manaví. Ni el voto ni el fraude suelen ser completamente endosables, pero ambos elementos podrían ser claves en el segundo round de esta contienda que aún está por definirse, pero cuya tercera carta del fuego han revelado tanto Lenín Moreno. Él fue que con decisiones envió a dos millones de ecuatorianos exiliados al exterior. Como Rafael Correa. Su participación directa del periodo bancario, fue ministro de Maguas. Y en segunda parte del programa un poco lo que queremos plantear a nuestros panelistas es cómo se ve la segunda vuelta, qué es lo que puede ocurrir y de qué modo se deben presentar los candidatos. Por favor, Polivio, le escuchamos. Con todo gusto. Primero, pues que presentamos nosotros nuestro informe como nos corresponde al CNE sobre la Exitpol, los resultados que nosotros habíamos obtenido. Aquí está el informe ya con la recepción correspondiente. y vemos que el error global no alcanza al 1%. El error de los ocho candidatos de toda la votación en general es del 0,97%. No alcanza al 1%. Nosotros tenemos una obligación a hacer las cosas en la mejor forma posible de acuerdo a lo que tenemos que hacer y proceder estadística matemáticamente. Esta para nosotros es una gran satisfacción. Nos pueden decir lo que sea, los hechos hablan. ¿Cómo se presenta la segunda vuelta? Sí. Los días miércoles y jueves después de lo que ya se dijo que hay segunda vuelta estábamos preparados nuestra población todavía los que trabajaban con nosotros estaba ya en las diferentes provincias hicimos una encuesta que la terminamos el día viernes al mediodía y puedo tener si es que es posible la oportunidad de decir qué es lo que dice la población al viernes 24. En esto de los cuando los datos son buenos para un político dice está muy bien. Cuando los datos no son buenos para el político no está bien. Ahora espero que las cosas no nos vayan a caer. Si lo aplaudimos o lo premiamos. en lo que se refiere a la decisión del voto para la segunda vuelta para la segunda vuelta ustedes recuerden y tengo hecho la medición semana por semana que la indecisión hasta la víspera del día 19 estaba en más del 30% incluso le preguntamos a la población ¿cuándo tomó usted la decisión? Resulta que un buen porcentaje tomó tres meses antes otro durante el mes anterior otro la semana anterior y llega que el día de la votación tomaron la decisión del 14% ¿ahora cómo está? Ahora la indecisión está en el 19% 81% de la población dice que ya decidió y le decimos de ser ahora las elecciones ojalá lo vean este cuadrito ¿cómo votaría usted estando frente a las urnas con el uso de papeleta? y dice votos válidos Guillermo Lazo 44.8 votos totales digo votos totales Guillermo Lazo 44.8 que da un equivalente de votos válidos de 52.1 Lenin Moreno votos totales 41.2 que da en votos válidos un equivalente de 47.9% Esto se produjo la semana que ha concluido ¿verdad? Hasta el día viernes de esta semana Muchísimas gracias María Fernanda Bueno para empezar bueno también evidentemente todo el mundo hace mediciones sumas restas obviamente que hacemos estudios serios nosotros y otras encuestadoras pues que no tienen nada que ver con nosotros tenemos cifras y números que son realmente contundentes nuevamente de apoyo Alianza País y al candidato Lenin Moreno tenemos el apoyo y el cariño del pueblo ecuatoriano Lenin Moreno está haciendo pues una serie de visitas de agradecimiento a quienes optaron por la opción de Alianza País realmente es desbordante el cariño de la gente como tocan besan abrazan a Lenin y al hacerlo abrazan también sus propuestas el plan toda una vida el plan que le va a dar casa a todos los ecuatorianos el plan que va a dar crédito a los jóvenes para sus emprendimientos el plan que va a construir 40 universidades para ampliar la oferta de opciones universitarias para los jóvenes el plan que va a dar una pensión a los adultos mayores el plan que va a cuidar con la misión ternura a los niños desde su nacimiento el relanzamiento de la misión Manuel Espejo yo creo que las propuestas que ha hecho Lenín Moreno en el sector de empleo y producción son contundentes nuestra segunda vuelta va a ser basada en propuestas en una campaña constructiva transparente como ha venido siendo le decimos no a la a la violencia no a la campaña sucia definitivamente la carta de presentación de Lenín Moreno es la misión Manuel Espejo es ser enviado especial de discapacidad de Naciones Unidas es ser candidato a premio Nobel de la paz lamentablemente el candidato perdedor tiene un currículum que yo diría no conviene al Ecuador porque su carta de presentación es del feriado bancario es del paquetazo del año 2003 cuando firmamos el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y era embajador de Lucio Gutiérrez haber incrementado del 10 al 15% el IVA cuando ejerció de superministro claro el Congreso le dijo bueno que no sea 15 señor Lazo que sea 12 y el IVA que tenemos ahora se lo debemos en gran medida al candidato perdedor por lo tanto yo creo que tenemos todas las credenciales el Ecuador cree en la palabra de Lenín Moreno cree en sus propuestas y cree realmente en lo que él ha hecho que es dignificar la política ecuatoriana y decirle no a la campaña sucia bueno primero que nada lo que acabamos de presenciar en este momento es la revelación de números y la reacción de quien como respuesta ataca un poco lo mismo que ha pasado hace pocos minutos cuando María Fernanda de Alianza País empezó a atacar a los panelistas pero aquí hay algo que yo agradezco nuevamente al pueblo ecuatoriano 52% de la población piensa que Guillermo Lazo es el mejor candidato y no piensa que es el mejor candidato por todas estas mentiras que se acaban de decir de él en este momento porque el pueblo ecuatoriano es inteligente el pueblo ecuatoriano dice Guillermo Lazo es el mejor candidato y 52% de la población en una encuesta hoy lo dice así por su hoja de vida porque en un momento de crisis económica cuando después de 10 años de la mayor bonanza petrolera y económica de la historia y no por mérito de este gobierno sino por los altos precios del petróleo hoy estamos en una crisis de empleo hoy estamos en un momento muy duro económicamente y cuando eso sucede necesitamos a alguien que tenga la experiencia la hoja de vida no de contar chistes y de cantar que eso está bien para una fiesta sino de tener experiencia administrativa exitosa de sacar el país adelante ahora aquí María Fernanda ha dicho nosotros no vamos a hacer una campaña sucia bueno yo le quiero contar a los ecuatorianos que en las últimas horas partidarios de Alianza País han grabado una voz mía o mejor dicho han grabado un video con una supuesta voz mía de una serie de insultos a Manaví lo han empaquetado y lo han empezado a distribuir yo públicamente he salido a decir mi voz es pública yo soy una persona pública comparen la voz del audio con mi voz y sin embargo a pesar de que he hecho esa aclaración pública Ecuador TV el canal del gobierno ha pasado esto como si fuera una noticia una falsedad esto ha llegado hasta mi familia donde mi hija de 5 años me pregunta por qué su papá sale insultando a Manaví en una grabación y por qué personas empiezan a insultar a su papá y frente a la sede del movimiento creo hace pocas horas una turba de Alianza País y a mi no me gusta hablar generalidades como la Fernanda yo hablo con nombres y apellidos Alfredo Cañarte Córdoba más conocido como alias hamburguesa de Jipijapa ex concejal de Alianza País liderando esa turba que tiraba elementos que tiraba latas que tiraba de todo frente a la sede creo esa es la paz esa es la campaña limpia de la cual nos habla Alianza País no señor por eso el pueblo se cansó quiere propuestas y quiere cambio y ese cambio es Guillermo María Fernanda esto rápidamente enseguida Francis bueno realmente yo no soy auditora de que si es una voz que si no es otra voz pero efectivamente el pueblo manavita fue insultado ¿por qué? porque masivamente se pronunció por el candidato Lenín Moreno y por la opción de Alianza País por las listas 35 es una provincia agradecida es una provincia que enfrentó ese terremoto de la mano con el gobierno nacional de manera estoica y que además tiene el derecho a seguir recibiendo todo el apoyo tanto Manaví como Esmeraldas y recuerden aquel partido tanto el partido de la lista 6 como el partido creo se opusieron al incremento de dos puntos del IVA que permitía tener recursos para reconstruir esas provincias no sé si la voz o no la voz pero los manavitas saben que realmente no hubo solidaridad no hubo acompañamiento y no hubo apoyo para la reconstrucción de Manaví del partido de creo y del partido social lo saben y lo saben con toda claridad porque eso son evidencias de la votación y saben que eso es una realidad y yo insisto aquí se trata de propuestas creíbles lo que se oponía creo es que dineros de impuestos de los ecuatorianos fueran para tapar los huecos del gasto corriente de este gobierno votó en contra creo del incremento Andrés votó creo en contra del incremento de los dos puntos cuando el propio candidato el propio candidato no el propio candidato cuando fue superministro de economía intentó incrementar el IVA del 10 al 15% el congreso le dijo no exageremos vamos al 12 y ahora se oponen a esos dos puntos porque votaron en contra y que no quieren esto no 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 votaron en contra y el pueblo manavita lo sabe y el pueblo esmeraldeño lo sabe entonces ahorita que estamos en pleno auge de la campaña electoral no vamos ahorita a decir no queremos esto o aquello eso no está con nuestro reino yo creo que no es correcto que un programa de televisión se profieran todas estas de mentiras primero que Alianza País nos hable de incrementar impuestos es como Pinocho hablándonos de mentiras si lo que ha hecho el presidente Correa es paquetazo tras paquetazo de impuestos que ha ahorcado al sector productivo y lo que propone Guillermo Lazo es el desmantelamiento de todos esos paquetazos impositivos y lo que si me llama la atención es que en una denuncia tan grave como la que acabo de hacer donde han metido a mi familia donde es evidente que ha sido promovida por los señores de Alianza País donde el canal del gobierno Ecuador TV lo impulsa a pesar de que yo públicamente he contrastado mi voz con la desagrabación de insultos a Manaví María Fernanda el día de hoy en representación de Alianza País se lave las manos y diga yo no sé nada cuando Ecuador TV está sacando esta basura en la televisión gracias César Pancho con usted Andrés yo espero que la campaña sea distinta a esto se pone interesante sí pero yo podría decir a María Fernanda a riesgo de que me vuelva a ubicar en algún sitio que no sé cuál podría ser ¿por qué no hicieron en 10 años lo que están ofreciendo ahora? nos ofrecieron también a propósito del IVA bajar del 12 al 10% y han pasado 10 años y no lo han hecho ¿por qué eso les permitió tener dinero para estos 10 años? pero más allá de eso creo que es el momento y hay que pedirles a los dos sectores que van a correr para ver quién gobierna este país hay que pedirles que pasemos más allá de las puntualizaciones y de las agresiones pasemos a una línea de propuestas este país está en crisis no es el paraíso que nos han pintado este país tiene que tener respuestas cómo pagar la deuda externa cómo conseguir trabajo los dos por suerte coinciden en un millón de empleos aunque el uno doscientos cincuenta cada año no es cierto pero es indispensable que esos ochocientos diecinueve mil jóvenes que van de diecinueve a veintinueve años Andrés no sean nines ni trabajan ni estudian eso queremos saber los ecuatorianos les queremos pedir y yo me voy a abrogar ese pedido a los dos representantes de las candidaturas que están en la contienda para la segunda vuelta llevemos la política más allá de declarar que van a ser transparentes llevemos con una propuesta que visualice al ecuador del futuro que nos visualice y nos dé esperanzas sobre todo cómo vamos a enfrentar la crisis ok señor vamos a ir a un corte comercial y retornamos en un instante y nos vemos en un corte comercial bien vamos a seguir entonces con esta conversación voy a pedir a nuestros panelistas que aprovechemos estos minutos finales del programa de alguna manera para plantear algunos elementos en torno a lo que podría ser la campaña esta que se ha iniciado ya para la segunda vuelta César ¿hay el riesgo de que ustedes también provoquen en un momento dado ofrecimientos que puedan parecer demagógicos? yo creo que no porque las propuestas que ha planteado Guillermo Lazo son en base a una hoja de vida de amplia experiencia y cuando Guillermo Lazo dijo un millón de empleos en cuatro años lo hace en base al conocimiento de exactamente cómo reactivar el aparato productivo nacional lo que sí llamó la atención es que el candidato Lenín Moreno la criticara y luego dice eso está muy mal es demagógico y yo voy a hacer 250 mil empleos por año lo cual no tenía sentido el aparato burocrático el aparato fiscal cuando va a reducir o eliminar impuestos yo por eso le quiero recordar e insistir al pueblo ecuatoriano y creo que el pueblo ecuatoriano es sabio porque cuando hoy la mayoría de los ecuatorianos que es lo que hemos conocido aquí el día de hoy a través de encuestas dicen sabes que en un momento de crisis necesitamos a alguien que sepa administrar el país eso quiere decir que conocen la hoja de vida de Guillermo Lazo saben que es una persona cercana a la generación de empleo saben que sus familias y la gente que los rodea hoy no los tienen y necesitan a alguien que pueda reactivar el aparato productivo nacional como no lo ha hecho este gobierno por eso cuando nos dicen que vienen por más uno dice pero si mi familia no tiene empleo si mi vecino no lo tiene ¿cómo vamos a querer más de lo mismo? pero esta campaña va a ser una campaña por parte de Guillermo Lazo de propuestas de altura nosotros no vamos a grabar ni videos ni voces para después decir que es María Fernanda que está insultando a Guayaquil porque eso sería una bajeza eso no lo vamos a hacer propuestas y soluciones a los problemas económicos María Fernanda Bueno las propuestas que ha hecho Lenín Moreno han sido elaboradas con equipos técnicos son propuestas realizables financiadas y que van a permitir realmente reducir las brechas de desigualdad erradicar la pobreza extrema hay que recordarle al Ecuador que dos millones de ecuatorianos han salido de la pobreza que el manejo económico de nuestro país ha sido felicitado no por el Ecuador sino por la CEPAL y por los organismos internacionales el 38% se ha reducido la extrema pobreza y el 47 perdón el 38% de pobreza el 47% de pobreza regular dos millones de ecuatorianos se ha generado empleo tenemos la mejor infraestructura de toda América Latina las mejores carreteras tenemos absoluta suficiencia energética que recuerden los ecuatorianos los grandes apagones y hablando de hoja de vida y de experiencia nuevamente reitero Lenín Moreno todo lo que ha hecho lo ha hecho con excelencia ha sido premiado reconocido él por ejemplo a veces se olvidan los ecuatorianos el nuevo registro civil los nuevos correos del Ecuador fue una reingeniería que estuvo a cargo de Lenín Moreno y tiene todos los reconocimientos y premios internacionales esa es la hoja de vida y la experiencia y la gestión pública la hoja de vida del candidato perdedor del candidato de la banca es por ejemplo que la gente investigue qué pasó con los CDRs que enriquecieron al candidato Lazo por qué dice que hay que traer dinero al Ecuador y tiene su fortuna en Panamá una serie de contradicciones y eso de que cuántos empleos 250 mil el pacto por el empleo y la producción firmado con más de 800 empresarios del Ecuador que creen y quieren a su país eso es lo que a lo que le apuesta Lenín Moreno y el Ecuador lo sabe yo tengo que contestar ataques porque se dicen mentiras primero que nada si algo de lo que dice María Fernanda aquí o Alianza País fuera cierto ustedes creen ecuatorianos que Correa controlando la justicia permitiría que Guillermo Lazo camine libre por el Ecuador la comisión de investigación del feriado bancario donde estuvo el economista Valencia puesto por Correa ¿saben qué resolvió? no solamente que Guillermo Lazo no era el responsable sino que familiares del señor Correa eran los responsables no me lo crean invítenlo a este programa al señor Valencia y pregúntenle a él primero segundo los CDR los RDC cualquiera de estos temas si realmente tuvieran fundamento este sistema de injusticia nacional lo tuviera preso Guillermo Lazo muchísimas gracias no crean mentiras y Andrés perdón hay que saber la historia hay que saber la historia y hay que saber solamente investiguen de donde viene la fortuna de Guillermo Lazo solamente hay que saber de donde viene la fortuna de Guillermo Lazo la población lo que más quiere es que se la respete y los políticos tienen la obligación de demostrar que si saben respetar la población está pendiente de que es lo que van a ofrecer que es lo que van a decir pero mira esta por ejemplo es una es un modelo de lo que a lo mejor ojalá no suceda que entre los políticos pues del de tiempo del 100% copen el 70% y no nos queda absolutamente nada para hacer análisis pero de aquello que dice la población yo tengo yo tengo la gran oportunidad de hacer efectiva la democracia ¿cómo? preguntando a miles de personas todos los meses de que es lo que quieren que es lo que aspiran que es lo que desean a quien le ven bien y a quien le ven mal pero claro eso que pide la población cuando nos da a nosotros su información de que la informemos no tenemos el chance porque los políticos copan absolutamente todo y eso te digo es realmente a la población no le va a gustar eso porque quiere saber que es lo que dice el resto de población por ejemplo se insisten en el cambio 89% de la población insiste en el cambio pero claro todos ofrecen cambio el cambio cambios graduales 21% dicen aquellos que están también en el grupo en el grupo del gobierno cambios pero profundos 68% entonces esa es la consecuencia de lo que está pasando lo que quiere la población y otra cosa quiere un líder que sepa insisto que sepa respetar que sepa decirle a la población lo que debe saber pero dentro de la verdad quiere un cambio institucional para aquello que a lo mejor en los últimos 10 años no ha observado yo quisiera ojalá con María Fernanda tengamos la oportunidad de reunirnos y conversar en nuestras oficinas nuestro trabajo es solamente reunir opiniones y opiniones de la población sensata el pensamiento nacional es una cantera de información que ojalá la puedan utilizar Francisco Rocha por favor Andrés yo espero que primero la población se integre a la campaña porque la primera parte ha sido en baja de integración de participación yo siempre soy promotor de que la política vale y que en la política hay que militar y que en la política hay que estar y me preocupa que los jóvenes comiencen a tener casi casi como mala palabra el hacer político y dicho por quienes por los que hacen política los políticos si no son los políticos quienes se van a hacer cargo de la resolución de los problemas porque si bien Ángel Polivio nos dice aquí está el pensamiento de la población estos son pero alguien tiene que hacerse cargo de llevarlos efectivamente a su resolución entonces primero yo felicito a los que tienen valor de entrar y hacer política y les invito aquí públicamente a los jóvenes a que se integren se afilien a los partidos no importa si es Alianza País o Creo no importa a cualquiera pero que se integren ingresen a hacer política la política es parte de resolver los problemas pero adicionalmente Andrés adicionalmente yo creo que si podemos dignificar la política sin estigmatizar incluso aquellos que tengan una militancia no podemos decir usted es culano tal usted es de derecha usted es de izquierda y decir aquí que es Ángel es un coro de Ángel no, no la actividad política es de seres humanos es terrenal entonces vamos a hacerla y vamos a hacerla en serio muchísimas gracias Polivio estamos en la ronda final Polivio te decía pues Andrés que los jóvenes actuales los que votaron digamos hace de 28 años 30 años que era lo que pasaba hace 10 años eran unos jóvenes que no sabían que era lo que pasaba y entonces esos jóvenes tienen una ansiedad una angustia de que es lo que va a venir después al fin que vamos a hacer nosotros como jóvenes que ahora no tenemos donde ir donde trabajar eso es lo que nosotros estamos permanentemente escuchándoles sería interesante hablar cuando dice la gente provocar conversaciones con los chicos provocar conversaciones con ellos cómo nos va a resolver la crisis cómo nos va a resolver el desempleo cómo nos va a resolver este enfrentamiento tan grande que existe en la cuestión de instituciones eso es lo que quiere la población por favor su intervención es la última bueno yo también lamento que este programa se haya convertido en un ir y venir de acusaciones pero de eso se trata tampoco es que debemos asustarnos y finalmente es un debate entre ustedes pues no yo estoy lejos de asustarme de este tipo de cosas de programas pero sí comparto con Francisco y con Polivio la preocupación de que este programa en lugar de ser un programa donde uno exponga sus argumentos se haya convertido en un programa donde el representante de Alianza País haya enfilado contra uno contra otro contra mí contra Lazo contra los ciudadanos yo creo que eso no es lo que buscamos pero yo le quiero dar una buena noticia a la población se enfrentó con los tres se enfrentó con los tres es justo bueno pero mentir no es enfrentar y calumniar tampoco pero el 52% de la población usted me ha dicho mentirosa por favor Andrés por qué me ha dicho mentirosa diga la lista por favor yo soy una mujer de palabra y soy una mujer que cuando digo una cosa yo tengo los argumentos para decir y el Ecuador me conoce así es que a mí no me va a decir usted mentirosa señor Montes yo lo que he dicho es que cuando se dice que Guillermo Lazo es responsable del feriado bancario hubo una comisión formada por Correa que dijo que era inocente y que no tenía nada que ver pero si puedo proseguir sin esta interrupción ya se le acabó el tiempo yo le tengo una buena noticia al pueblo ecuatoriano esto que ustedes acaban de ver hace pocos minutos de estas acusaciones enardecidas fuera de control esto es lo que hemos visto domingo a domingo sábado a sábado en las sabatinas cada vez que uno da su opinión uno es arremetido en contra esto es lo que hay que cambiar el Ecuador necesita paz para progresar necesita respeto y propuestas muy claras de desarrollo y la persona que puede hoy en día llevar adelante un cambio en el Ecuador es la persona que propone el cambio y quien propone el cambio es Guillermo Lazo ok muchísimas gracias por favor María Fernanda bueno yo creo que Lenín Moreno es un hombre de palabra él cuando se compromete cumple y el Ecuador sabe y lo conoce las propuestas de gobierno de Lenín Moreno es para un gobierno de unidad para un gobierno para todos que no defiendan los intereses de la banca y digan vamos a quitar 14 impuestos para yo pagar 54% menos de los impuestos que pago sino un país para todos para los empresarios para los jóvenes para los niños para las mujeres para los campesinos para los indígenas con todos esos sectores ha dialogado Lenín Moreno y ha construido su propuesta de gobierno con ellos y para ellos no él va a servir al Ecuador para servir en un acto de humildad y no de vanidad él se compromete a servir al Ecuador y no para defender sus propios intereses y los intereses de su sector Lenín Moreno es un hombre probado es un hombre con experiencia es un hombre que tiene que lo acompaña el amor el cariño del pueblo ecuatoriano y él es un hombre también que ama su país que confía en el Ecuador por lo tanto yo creo que el Ecuador se va a pronunciar masivamente por la opción de Lenín Moreno por su palabra de honor que el Ecuador ampliamente conoce servir con humildad y no servirse del poder que es lo que otros candidatos plantean incluso alterando el sistema impositivo para echar a la calle a servidores públicos para echar a la calle a la policía de eso no se trata se trata de un Ecuador unido para todos y en diálogo con la mano tendida de Lenín Moreno rocha 30 segundos ayúdame si por supuesto yo si me contento del debate no me preocupa el debate es así los políticos tienen que tensionar para que tengan la fuerza lo que si creo es que la población espera algo más y que no seamos estigmatizados por pensar distinto yo creo que es indispensable radicalizar la democracia muy bien muchísimas gracias a Francisco Rocha Polivio Córdoba César Monge y María Fernanda Espinosa felicidades de Ecuador hasta la próxima semana Teleamazonas presentó Hora 25